Y que soy obediente absolutamente a una voz interna que me dicta siempre el camino a seguir. El alcalde Norman Quijano responde con ambigüedad cuando se le pregunta sobre los ofrecimientos que le ha hecho el dirigente de democracia salvadoreña, Fito Salume. Aunque no lo admite, tampoco rechaza la posibilidad de irse a otro partido. Pero si esto último sucediera, este analista valora que Alianza Republicana Nacionalista estaría en grandes problemas. Cualquier decisión de Norman de ser candidato de otra empresa le complica la vida. Porque se supone que si se da esa decisión de Norman, se supone, a lo mejor no es así, pero se supone que junto con él viajarán otras personas. A lo mejor comunidades. Norman Quijano es de Aguisoniano y considerado un líder arenero firme. Ha sido diputado, alcalde de la capital por dos periodos consecutivos y excandidato presidencial del partido Arena. Quizá por ello el vicepresidente de Ideología venula la posibilidad que se vaya a otro partido. ¿Puede asegurarme, mejor dicho, que Norman Quijano no se va del partido Arena? Sí, estaría seguro. Él es una persona que jamás traicionaría al partido. Tampoco creo que es el tipo de persona que está recibiendo ese partido político, que le ha hecho los ofrecimientos públicos a Norman. En su forma peculiar, el analista Dagoberto Gutiérrez describe un escenario de la actual clase política salvadoreña, donde los movimientos de un partido a otro nunca estarían descartados. Ninguna de las empresas que se llaman partidos tiene paredes ideológicas o paredes políticas. Para nada. Y entonces los movimientos de las personas de un partido a otro partido se facilitan y se promueven sin ningún problema. Entonces nosotros no le ponemos atención a eso. Nosotros estamos trabajando de cara a un objetivo que es ganar las próximas elecciones, recuperar ese balance que necesita nuestro país. En las elecciones del próximo año, las fortalezas electorales no necesariamente van a definir el triunfo o la hegemonía de los partidos grandes, sostienen los expertos en política, especialmente porque habrá más partidos de derecha en contienda. La arena tiene las condiciones políticas adecuadas para mejorar su correlación. Viendo la debilidad del gobierno, la increíble incapacidad del gobierno, en frío. Pero hay una serie de hechos supervinientes, como por ejemplo este. De darse este hecho, eso tendría impacto. Arena le apuesta a obtener no menos de 33 diputados, y entre ellos Norman Quijano aparece entre los cuatro aspirantes con mayor apoyo. Respaldo que para muchos podría llevarse si decide emigrar. Si bien la dirigencia de Arena se muestra segura de que el alcalde de San Salvador no se irá a otro instituto político, fue el mismo doctor Norman Quijano quien al renunciar a su candidatura, dejó entrever que no se siente muy cómodo en su partido, o al menos así lo han interpretado muchos analistas. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.